Un hombre no identificado entró a las oficinas de agua y drenaje para incendiar con una bomba tipo molotov las instalaciones de la pared estatal. Los hechos se registraron en la central poniente, ubicada en la avenida Fleteros, alrededor de las 22.30 horas del martes. Escritorios, sillas, papelería quedaron hechos cenizas tras el ataque. Aunque el titular de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán, no quiso detallar sobre los presuntos responsables, el gobernador Samuel García señaló que el atentado fue perpetrado por el PRI y el PAN. Gracias por ver el video.